En Morelos se sabe que hay grupos de héroes anónimos que ponen un granito de arena para ayudar a las personas, pues quieren hacer un cambio en la ciudad donde habitan. Tal es el caso de un grupo de amigos y familiares de la Colonia 3 de Mayo del municipio Emiliano Zapata, que se reúnen para hacer comida, atole y café para llevar a las personas que tienen a un enfermo en alguno de los hospitales de Cuernavaca. Gustavo Padilla, uno de los integrantes de este grupo de héroes anónimos, relató que ya es la tercera vez que hacen esta labor social y tomaron la decisión de hacerlo una vez por semana, pues el resultado que esperaban superó las expectativas. Porque supuestamente lo íbamos a hacer una vez, pero como vimos que la gente sí respondió y se unió mucha gente, pues decidimos hacerlo ya una vez por semana. Por su parte, la señora Lilia Zanabria Quirós, madre de Gustavo, comentó que ella es quien ayuda en las labores de la cocina preparando los alimentos. Yo guiso, yo hago el atolito y créanme lo que, no, no me da flojera, lo hago con mucho gusto y si los muchachos aportan un granito de arena, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Gustavo relató que esta labor social comenzó por una publicación que vio en Facebook y tomaron la decisión de llevar los alimentos. Pues en sí fue una publicación que yo vi en Facebook y dije, pues ¿por qué no hacerlo a cabo una vez, no? Y a ver qué tal. Y pues sí, como te digo, se dio pues y ahorita ya decidimos de hacerlo una vez por semana. La señora Lilia comentó que en el hospital la gente les da muchas bendiciones y eso es algo que los motiva a seguir dando este apoyo. Allá en el hospital la gente nos da muchas bendiciones y se siente bonito, se siente muy bueno, ahorita por ellos y no sabemos al rato a lo mejor por nosotros. Gustavo mencionó que la primera vez se unieron a la causa alrededor de 15 personas y actualmente se van sumando más, pues todos los involucrados ayudan llevando pan, teleras, queso y crema. La primera vez sí fueron como unas 15, yo creo que ya se están uniendo más. Sí, o sea, no todos son las mismas cada vez, pero sí, sí se vienen uniendo. Tenemos amigos que aportan ya sea trayendo pan, teleras, queso, crema, también nos ponen agua fresca. Chilaquiles, atole, café y pan dulce son algunos de los alimentos que este grupo de amigos llevan a los nosocomios para las personas que esperan por noticias de sus familiares. Híjole, es una sensación bien chingona la neta, porque uno no sabe lo que está pasando a esa persona cuando se acerca, que tal vez ya lleva días sin comer o semanas también, que pues se siente bonito brindarles una cena, un alimento, pues. Es una sensación inexplicable, pues, se siente bonito.